Quiero versarte la boca, mientras me besas el alma Quiero sentir tus efluvios, mientras rozas mi corazón Qué dulce misterio no envuelve, el estar el uno frente al otro Es un volcán de sentimientos, es pura magia No hay estruendo más grande, sensorial y lucido en este mundo Que defina lo que sentimos, porque estalla el universo No hay estruendo más grande, sensorial y lucido en este mundo Que defina lo que sentimos, porque estalla el universo Quiero versarte la boca, mientras me besas el alma Quiero sentir tus efluvios, mientras rozas mi corazón Pero cuando nuestros labios se rozan, cuando el tímido chasquido De nuestros besos, ulula por el cálido deseo de nuestra pasión No hay estruendo más grande, sensorial y lucido en este mundo Que defina lo que sentimos, porque estalla el universo No hay estruendo más grande, sensorial y lucido en este mundo Que defina lo que sentimos, porque estalla el universo No hay estruendo más grande, sensorial y lucido en este mundo Que defina lo que sentimos, porque estalla el universo Que estalla el universo Que estalla el universo